En la localidad de Castelar, en el partido de Morón de la provincia de Buenos Aires, nació el miércoles 13 de diciembre de 1967, Eduardo Alfredo Saqueri. Lo primero que vio a cuatro días de estar en el mundo fue al Club Atlético Independiente coronarse campeón del primer campeonato nacional de fútbol, y a partir de allí no existió un fin de semana en que su casa no se llenara de trapos de los diablos de Avellaneda, combinando el rojo con el blanco y negro de la tele, para saltar junto a su viejo como si estuviera en la tribuna. Cuando tenía 10 años, su padre falleció y su madre se puso la familia al hombro. Eduardo pasaba las tardes jugando al fútbol en el más ingrato de los puestos y escuchando las historias de la abuela Nelly. Empezó a devorar la biblioteca familiar, siguiendo el inevitable camino que lleva a los escolares a pasar de la esquina de Salgar y Julio Verne hasta la carretera de Cortázar, siendo adolescentes. Estaba en quinto año en el secundario de Morón, cuando conoció a la mujer con la que se casaría a los 24, mientras estudiaba licenciatura en Historia a la Universidad de Luján. La ansiedad que le produjo la inminente paternidad lo llevó a escribir algunos cuentos, un poco para hacer algo durante las noches en vela y otro poco para exorcizar sus miedos y obsesiones. A instancia de su esposa y algunos amigos, mandó algunos cuentos al programa de radio Todo por Afecto, conducido por el periodista Alejandro Apo. Este leyó algunos al aire y el público pidió más. Todas las semanas, luego de dar clases de historia, Saqueri metía dos o tres cuentos en un sobre, tomaba el tren y los dejaba en la puerta de Radio Continental. Con ellos conformó en el año 2000, esperando a Tito y otros cuentos de fútbol, al que le siguieron varios más, hasta que se largó con su primera novela, La pregunta de sus ojos, que Campanella llevó al cine, ganando el Oscar en 2009. También llegó al cine con el título La Odisea de los Giles. La novela La noche de la usina, ganadora además del premio Alfaguara. Cargar un Oscar y un Alfaguara en la espalda podría ser una mochila pesada para algunos. Pero Eduardo Saqueri volvió al fútbol con el funcionamiento general del mundo. Y a los años más duros de la Argentina, con la reciente novela Nosotros dos en la tormenta, en la que, como siempre, nos demuestra que la vida vale la pena cuando la pasión le gana por goleada a la inminencia de la derrota. Bienvenido, Eduardo Saqueri. Con esta presenta te recibimos. ¿Qué te emocionó? La verdad saben demasiado de mí. Es mismo de Pauli, nuestro productor, que escribe todas las mañanas esta presenta. Y hace un trabajo maravilloso. La verdad que sabe más de mí que yo mismo. Bueno, te la llevas para recordar aquel momento. A ver quién soy. A ver quién soy. Vicky, lo primero que te emocionó fue, bueno, cuando se habla de tu familia, de tus abuelos. ¿Qué es lo que te emociona de esos recuerdos que están, obviamente? Mirá, es raro verse afuera. Claro. Viste, para quien no está habituado, es raro que se hable de vos o ver tus imágenes en la tele. O la mención a tus afectos más queridos es extraño. Es lindo, pero es extraño. Más para quienes escribimos, que somos gente más, si querés, introspectiva, silenciosa, metida para adentro. Verse afuera y afuera de tu casa, porque en realidad estamos en Uruguay, el lugar que empezaste a venir, bueno, después del Oscar sin lugar a dudas, con tus libros, con tus publicaciones. Pero también se abrió una ventana ahí que te tiene en Uruguay por trabajo. Que es como me suele tener Uruguay, que salvo un viajecito a visitar amigos a Colonia Valdense, yo vengo a laburar uruguay. Y en eso no soy el argentino típico que viene de paseo. Yo conocí Montevideo después del Oscar. Del Oscar. Cuando por primera vez me empezaron a publicar acá, así que feliz de la vida, pero tengo que venir con más tiempo. Tenés que venir con más tiempo. Vamos a hablar de este nuevo libro, pero la oportunidad no solo es para hablar de la publicación, sino también conocerte un poco más, por charlar, para nosotros es un honor tenerte hoy acá. Y a mí me gustaría que me contaras qué libro recordás de los primeros. Sos muy apasionado por la lectura. Sí, mucho. Y desde muy chico descubriste ese amor por la lectura. ¿Hay libros que te marcaron en esa primera etapa? Mirá, en esa primera etapa me marcaron los libros de aventura. Vos pensás que yo tengo 55. Es decir, los chicos de los años 70 leíamos mucha novela de aventuras del siglo XIX. Leíamos a Julio Verne, ponele. Por decirte, leíamos a Salgari, leíamos a Alejandro Dumas. Entonces íbamos de Sandocán, el Conde de Montecristo, La Vuelta al Mundo en 80 Días. Que eran novelas que te despertaba mucho la imaginación. Después en la adolescencia sí, más Cortázar, Borges, Soriano, Benedetti. Ya te desafiaban de otra manera y capaz que esos son mis autores definitivos. Me parece que los que lees en la adolescencia son los que son clave en ese sentido. Porque estás suficientemente tiernito todavía como para que te penetre muy adentro. Pero ya los analizás y los pensás de otro modo que cuando sos chico, como otras cosas, las vivís con otra ingenuidad. ¿Hay que ser un buen lector para poder escribir? Mira, tenés que ser muy lector. Ah, ok, ok. Porque lo de buen lector... Claro, yo me expresé mal. No, no te expresaste mal. Digo, es interesante. Digo, es como leer, leer, leer. Claro, ponele. Yo creo que tenés que leer mucho. Porque leer bien, pues decir, ah, no, mirá, tenés que leer a Fulana, Mengano y Sutano. Y capaz que, viste, no son para vos, no todos los autores son para uno. Viste que a veces pasa y te dicen, tenés que leerte este clásico y vos lo leés. Y sí, che, me aburro. No me pasa nada. No me pasa nada. Pero sí creo que leer mucho, como que te afina el oído para después vos animarte a escribir. Sos profesor de historia, sos un profesor tuitero que amenaza alumnos antes de las pruebas. Es muy fuerte. Es muy fuerte esa palabra. Es decir, amenaza. En todo caso, es un recordatorio amable. Vos pensás que yo los tengo los lunes nada más. Claro. La semana es muy larga para un adolescente. Entonces, viernes, vas a decir, che, acuérdense de que tienen pruebas, que tienen que hacer tal tarea. Y que sea público, que todo el mundo se entere, que sea por Twitter. Sobre todo sus padres, viste, para decir, che, vos no te viste tocar un libro de historia, acá lo tengo a Sacheri. Dice Sacheri que el lunes hay que rendir. El lunes y vos, ¿qué estás haciendo? Es para eso. Es una amenaza indirecta. ¿Cuánto hay del profesor de historia en este libro, Nosotros dos en la Tormenta, que nos sitúa en el año 1975, que habla de organizaciones guerrilleras en Argentina? Sí. ¿Y cuánto el profesor tuvo que estudiar mucho, el profesor, en esa época, las organizaciones guerrilleras? Sí. ¿Qué pasaba para poder hacer este libro? Sí, porque si bien yo ya tenía 7, 8 años, no es lo mismo, no es lo mismo ser un chico y no es lo mismo acercarte a un tema desde tu memoria que cuando querés ser respetuoso de la historia. Por suerte hay mucho laburo académico hecho en Argentina sobre las organizaciones armadas. No hay mucha ficción, no hay mucha novela, no hay mucha película, pero sí hay mucho trabajo académico que me permitió decir, bueno, a ver, estructura, lenguaje, discurso, prácticas armadas, organización interna, contacto con la sociedad, hay mucho. Y eso me dio solidez. En general a mí me gustan las novelas, anclar a mis personajes en un marco de verdad. Bien. Viste de, la gente no vive en el aire. Vos en este momento, yo escribí una novela sobre vos, no sos vos, es vos, en este momento de la sociedad occidental, en este momento del Uruguay, en este momento de la mujer. Fijate todos los, en este momento, para darte solidez. Aunque te invente como personaje, ¿viste? Me parece importante. Vos has hablado públicamente, a propósito de esta novela, de que es una época en la que nos resulta incómoda seguramente a toda América Latina. Hablar de esta época, ¿por qué? Mirá, yo creo, me lo pregunté mucho, y ahora que ya se publicó el libro, estoy, dale, que dale hablando, ¿qué pasa? ¿Y sí? Yo creo que es una época, esto es antes de la dictadura en Argentina. En el 76, un año antes. Un año antes, pero en toda América Latina, más allá de cuando hayan sido los golpes, son épocas donde la violencia era una herramienta política legítima, para todos los actores de la política. Viste, era, se podía, valía ejercer la violencia. Hoy nosotros, 50 años después, ponele, vivimos en una época donde eso ya no es así. Creo que afortunadamente, o sea, me parece que está mejor. Pero a veces nos pasa que nos resulta incómodo recordarnos cuando éramos distintos. No, no solo con este tema. Sí, sí. Y eso sí como profesor de historia me preocupa. Porque, viste, es como yo te dijera, antes nos gustaban los almohadones a Lunare y ahora nos parecen horribles. Y está bien que juguemos, che, ¿y por qué nos parecían bien a Lunare y ahora no nos parecen bien? ¿Qué pasaba ahí y qué pasa ahora? Pero en lugar de hablar de eso, decimos, nunca fueron a Lunare. Siempre fueron así, viste, de pana, de mismo color, mirá qué lindo. No, loco, pará. Era distinto y a la gente de esa época, por motivos X, les parecía bien esa sociedad. La violencia o lo que sea. Ahora nos parece bien movernos de otro modo, nos parece que está bueno, ¿y por qué cambiamos? Me parece que es importante, es sentido histórico nada más. Porque además, la vida va a seguir cambiando. Y si nosotros queremos hacer como que el pasado y el presente, todo es plano, todo lo miramos con los ojos del hoy, no tenemos ni idea de cómo enfrentar el futuro. Esa es la más gana. Porque el futuro va a seguir cambiando. Y capaz que cambia si el hogar es que no nos gustan. Y si no tenemos herramientas para movernos en el tiempo, ve, me sale profesor de historia, no es un problema. Y todavía tenemos tiempo, falta para que toque el timbre, así que sigamos conversando. Sigamos, todavía no empezamos a hacer yo las preguntas a veces estudiadas. No, 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 no. Claro, bueno, está bien, está ejerciendo el poder. Te voy a contar esto, le voy a contar públicamente, la producción lo sabe. Yo nací en el 86 y a mí me cuesta mucho hablar de estos temas, porque en la educación pública, en la que yo fui en el liceo, no se hablaba de dictadura, me quedó muy poco de aquella época. Y cada vez que me enfrento a esta época, me tengo que poner a estudiar. Y me interesa, o sea, agradezco la oportunidad, porque yo no tuve profesores que me hablaran de lo que pasó en mi país en una época tan oscura. Y es un debe. Hoy lo hago como un tirón de orejas públicamente. Y está cambiando mucho todo. Pero a mí, ¿sabés qué? No me incomoda, pero me cuesta. Me saca de la zona de confort. Y eso también está buenísimo, porque... Así que estudié, profesor, algo estudié, pero no me preguntes mucho. No, por esas cuestiones de lo que explicabas recién, volviendo a tu respuesta, es que sacás esta novela para hablar, para atraer este tema, para atraer esta época, para también no olvidar en un punto y saber de dónde venimos, ¿no? En este caso, los argentinos. Yo imagino que en todos los libros hay muchas razones, no hay una sola razón para escribirlo, que a veces ni siquiera las conoces. Vos sabés que te hace bien o que lo necesitas. Suena medio, ¡ay, necesito escribir esto! Bueno, pero querías hacerlo, sí, claro. Viste, ¿por qué esto y no otras cosas? Y ahí confluyen el... Yo te diría que no es que... Digo, bueno, hablemos de esto, porque yo no soy quien para decirlo, pero sí me interesa como invitarte a pensar en otros momentos de tu sociedad. No es lo mismo que la historia, la novela, es otra cosa, pero es como otra manera de estimularte el bocho y los sentimientos, ¿viste? Y tu memoria, y tus recuerdos familiares, y qué pensás. Me parece que vivimos tomando decisiones morales importantes. No nos damos cuenta, pero vivimos preguntándonos qué está bien y qué está mal. Y esa época, ponele, donde... Suponete esos chicos, esos jóvenes, tienen un gran sueño, un gran proyecto, una gran utopía, y decisiones jorobadas, ¿viste? De, che, arriesgamos la vida, pero también tomamos otras vidas. ¿Es lícito o no es lícito? Y antes de la dictadura, ¿pero por qué digo esto antes de la dictadura? Porque después la dictadura, naturalmente con sus horrores, se lleva todo, ¿viste? Es como un imán que atrae todo y queda todo desgastado. Entonces es importante pensar en el antes, donde todos los futuros parecían posibles, pero todas las acciones también tenían consecuencias. Esta novela comienza con un papá que va con su hija, corregime, en su auto, y son atacados por una organización y matan a ese hombre. Eso sucede en el medio de la novela, digamos. La idea es asomarte al día a día de dos jóvenes guerrilleros. En Argentina hubo dos grandes organizaciones. Una fue Montoneros, que tenía mucho vínculo con el peronismo, aunque después se pelean mal. Y otra era el ejército revolucionario del pueblo, que era más de base trotskista, Che Guevara, Revolución Cubana, iba por otro lado. Son dos amigos de las niñas, o sea, no son enemigas entre las dos. Entonces yo te sitúo a dos amigos de las niñas, uno milita en una, otro milita en otra, sus vidas clandestinas, sus vidas que se ven cuando pueden, sus familias que alguna vez las ven, y también las víctimas de alguna de sus acciones. Porque todo sucede en Castelar, digamos en la zona de mi pueblo, que es donde yo me siento más cómodo, porque las cosas no pasaban solo, no pasan solo en las alturas de la gran política y los grandes líderes. La historia pasa también ahí abajo, de tu vida, mi vida, la vida de cualquiera. Entonces me interesaba eso, de ahí abajo, que es donde yo me siento más cómodo charlando. Hoy va a estar charlando a las 19 horas en la sala dorada de la Intendencia de Montevideo, en el marco de la Feria Nacional del Libro, la número 45, Eduardo Sacheri va a estar ahí. Ahora te puedo preguntar sobre otros libros y otros premios y otros momentos de tu vida, porque me quiero sacar el gustazo de poder hablar contigo. Hablábamos de, obviamente, el Oscar, que nunca te imaginaste en tu vida que ibas a... Está, ¿no? Pero llegó, llegó. ¿Cómo es? Esta pregunta te la hicieron un montón de veces, pero adaptar y llevar un libro al cine, en el que vos sos parte, para que la gente sepa, acá no le dijeron a Sacheri, dame el libro, hago lo que quiero. No, vos estás en la cocina. Por suerte, Campanella me propuso escribir juntos el guión y a mí me pareció bien porque digo, no, así yo voy a mantener todo lo importante. Ahí te enterás de que una cosa es lo que para vos es lo importante, otra cosa es lo que para, no sé, la directora es importante, y otra cosa es definir qué... ¿Qué es que, suponente, vos querés hacer una película? Es tu película. Claro. O sea, el libro es mío, pero la película es tuya. Entonces yo tengo que hacer cosas a las que no vengo acostumbrado como escritor, que es negociar, convencer, argumentar, discutir, perder. Defender también tu obra, ¿no? El respeto, además, allá de la adaptación, bueno, la base es esta. Claro. Yo hice esto y vos querés esto en un punto. Claro, pero en un punto te puede pasar que te digan, sí, che, pero para mí yo esto lo interpreto de tal otro modo. Y si en el libro vos sos el capitán del equipo, en la película sos un jugador más nomás. No sos ni el entrenador ni el capitán. Y entonces también tenés que aprender a resignar cosas que no te gustan. En resumen, está buenísimo laburar adaptando, pero es muy desafiante. Viste, la historia está llena de escritores que se fueron de un portazo de esos proyectos. A vos te fue precioso. Me fue re bien, la verdad que me encontré siempre... Repetiste equipo, hablando de equipo, capitán, repitieron la fórmula. Y con la Odisea de los Giles, después Ricardo Darín fue no solo protagonista, sino también productor. Laburamos con Sebastián Borenstein como director, pero con esta misma cosa de escribamos juntos. La verdad que me gusta. Es desafiante. ¿Viste? O sea, por eso te aclaro las dos cosas. Es un laburo distinto. Y no es como el libro es mío, mío, mío. La película es nuestra. Y en esa diferencia, uf, hay un viaje. No puedo terminar esta nota sin hablar del premio Alfaguara por la noche de la usina. Vos has dicho públicamente que no estudiaste para ser escritor, que siempre te consideras en cada obra amateur. Yo soy licenciada de una historia. O sea, me metí a escribir ficción porque me hacía bien. pero lo que ustedes pasaron en la síntesis inicial. Yo escribía cuento y lo dejaba en mi casa. Está. Listo. O sea, por eso no dejo de sorprenderme de qué hago acá charlando con vos en Canal 10 y voy a estar en la feria del libro. O sea, es muy raro. Por eso me siento siempre un improvisado que en un punto está bueno porque como que te quita presión. ¿Entendés? O sea... Yo lo hago porque me hace bien, me gusta, me siento... A los lectores les gusta buenísimo, pero... No te sentís presionado. Eso también está bueno porque... Eso te quita mucha presión. O sea, yo ahora, viste, medio como que me dedico sobre todo a los libros. Doy apenas un par de horitas de clase. Los lunes. Los lunes. Pero durante toda mi vida profesional siempre pensé, a medida que largaba horas de clase y me dedicaba más a escribir, yo pensé, bueno, si esto no prospera, vuelvo a agarrar horas de clase. Y eso me dio una libertad enorme para laburar. Qué lindo poder trabajar así, ¿no? ¿Estás pensando en el próximo o no? Eso es como cuando tenés un hijo y te preguntan por el otro, ¿viste? Pero bueno, es una... No, ojo que en un punto está bueno pensar en el otro porque te sentís menos perdido, ¿viste? Entonces, yo, está bien, ahora estoy con la promoción de este libro y todo, pero sí, la próxima novela, mira, aparentemente va a estar relacionada con otro tema re sencillo para la argentinidad que es la guerra de Malvinas. Estoy hablando irónicamente, No, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. Porque, pero tengo ganas de ir a ese otro tema incómodo, ¿viste? Porque es, ahí sí la dictadura, ya se sabe un montón de... en el 82 se sabe de toda la dictadura, las violaciones de derechos humanos, los desastres económicos, y de repente van estos tipos, reconquistan las Malvinas y toda la sociedad argentina, bien, felices, fervorosos, che, pero si viene la guerra, no importa, vamos, son 74 días de un vértigo y después la piña, eso va a ir. Eso va a ir, y acá vas a estar cuando estés el libro publicado. Seguro, es mejor que me inviten. Por favor, con la presenta y todo. Por supuesto. Eduardo Sacheri ha conversado esta mañana con nosotros a propósito de su última novela, Nosotros dos en la tormenta, que va a estar hoy a las 19 horas en la sala dorada de la Intendencia de Montevideo en el marco de la Feria Nacional del Libro, hablando de todo. Te va a esperar, mira, los uruguayos te adoran, así que te van a esperar con tu tita. Es medio recíproco. Me alegro. Gracias por haber venido y estar esta mañana con nosotros. Un lujazo hablar con Eduardo Sacheri. Ahora nos vamos con Berito al móvil a propósito del Mac Día. ¡Feliz, Bero! ¿Cómo está para unas hamburguesas hoy, eh?